Lo están comparando con Einstein. ¡Hijo de la Einstein! Voy a poner la oportunidad para que la puedan poner. Entonces, vamos a la coche de reflexión. Prohibida la reproducción total y parcial de esta sección en cualquier estación y canal televisivo. Adelante. Señor, ahí está su... Gracias. Coche de reflexión en el show del mambo y el mambo. Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta. Sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona. y perfecta. Esta no llevaba puntitos. Bien. ¿Qué ya? ¿Qué ya? ¿Qué significado? No, este, quiere decir que que se trata de alguien de este ¿qué fondo? ¿Qué? 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 No, no. No me quito el sobrero que no traigo. Pero si trajera, no me lo quitaba. me paraba encima de él. Pues quítate la camisa si no tienes sufrido. ¿Qué? 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 No, es que sí, está mucho frío. Sí, sí. No, pero muchas felicidades. Qué fondo, qué fondo. El sentimiento de la gente, la forma de como llevar a cabo esas palabras, es una diligencia. No, es una diligencia. Me recuerda, hay un, por cierto, esto que voy a decirles es muy cierto, es de adeberas, no es broma, esto es de manera seria. Hay un abogado, hay un abogado que trabaja en una firma de abogados de los que se anuncian aquí, que antes de entrar a las cortes en la mañana, se vomita porque le entran los nervios. Se devuelve el estómago antes de entrar a las cortes en la mañana. Y ahorita me transporté de decir, qué increíble, ¿no?, que escuches esto, te bajes del carro y empiezas a vacar, porque te llenan, güey. Sí, no, 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 desmenuzar la coche de reflexión. Luisito, lo escuchamos, adelante. Buenos días, señor Ricardo, espero que les haya gustado el detalle que les acabo de mandar del coche Einstein. Ah, ¿usted fue? Claro, es correcto, es que tengo que tener el privilegio en poder hacer eso. Ok. Pero, si usted tiene su letanía de la ruleta, yo también tengo la mía. ¿Qué importa si no gano en la ruleta del show de Madrid? Yo ya soy un ganador con escuchar coche de reflexión. Eso. No, la ruleta vale real. No, 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 la verdad. Así está, ya está ahí, aquí está, para que vean la foto. Vamos con, gracias, vamos con el señor Ramón en la línea número 2. Señor Ramón, ¿cómo está? Vamos a saludarlo. Muy buenos días. A sus órdenes. Bueno, felicitaciones al programa, qué bárbaro. Señor, Cocho, con todo respeto, mire, escucho su programa y la verdad que ya, ya, ya me daba este momento por hablar con usted y felicitarlo, se merece usted un, un ganardón por, por todo lo que usted habla. Caramba, es un panorama el día de hoy. Yo creo que, no, no, no me quedan palabras más que felicitarlo, don Cocho. No, pues, no, harto, gracias. Bien, 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 bien. Vamos con Melvin, que todo el salvador habla hoy de las coches reflexiones. Melvin, ¿cómo está? Vamos a saludarle. Buenos días, don Ricardo, ¿cómo está usted, caballero? Bien. Hacerle, hacerle una pregunta al señor Ezequiel Santibáñez. El señor Ezequiel Santibáñez, ¿qué siente usted que lo comparen con Albert Einstein? Pues, la mera verdad, no, no sé quién es, pero me siento bien feliz. Así es. ¿Qué decía usted, señor Melvin, que no lo entendimos? Se quedó sin palabras. Eso sí le llamamos, tener impacto en las personas. Se escuchó, se escuchó unas letras de sonido que se hizo, ¡plaf! Vamos con Ángel, que quiere ayudar a desmenuzar estas cosas. Cada vez son malas personas que quieren. Oye, el lugar, ¿qué pasó, señor Ángel? ¿Qué pasó? Mira, mandrín. Sí, dígame. ¿Qué tú haces para ayudar mucho a la comunidad? Soy Ricardo. Soy Ricardo, ahí. Y aquí, en la coche de reflexión, me doy cuenta de que tú buscas de todas las maneras. De acuerdo a lo del bien vino en que muchos estaban reprobando el examen y todo, el coche ahí te está dando la respuesta. Muchos lo estaban reprobando porque estaban reprobando el examen de la vista y él te está diciendo, ve al doctor para que te chequeen los ojos para que veas a la gente y no lo repruebes. ¡Oh! ¿Y a ti? No cabe duda que soy pen. ¡Eh! ¡Hola, hijo! No cabe duda que yo no soy. Lo critico y me lo... Yo mismo me señalo. ¡Eh! Yo mismo chingo. ¡Hola, hijo! Gracias, regresamos. ¡Cámonos, hijo!